Vestida de blanco limón La vi salir de su casa Iba en tu rumbo a lanzar Yo quise que me miraran Y hasta la fe a saludar Y muchos se sorprendieron Porque la vieron llorar Sé que se arrepentirán Porque me quieren la quiero Uno en la sociedad Me la quito con dinero Pero no podrá comprar Su amor porque yo lo tengo Llegó vestida la iglesia Como una flea de limón En su pecho llevaban La pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro Su corazón Ay, ay, ay Este es mi rupo salinario Sí, señor Para mí es un cachorro Ay, ay, ay Sé que jamás volverá Pero no me importa nada Ya le robé lo mejor Que nuestra historia pasará Y si se fue Pues como yo Se fue Por interés La Llegó vestida la iglesia Como una flea de limón Como una flea de limón Ella en su pecho llevaba La pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro Su corazón Voy a contarles un corrido Muy lentado Porque pasaban en la hacienda De la flor La triste historia De un ranchero enamorado Que fue borrante Un barranero y curador Hoy se llamaba Y lo apodaban Y lo apodaban Y lo apodaban Ay, Calixto, 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 hoy tienes tu novia, que guarda la cara. Ustedes muy libales, rechujas de caras, aquí son las hembras que guarda la cara. En Calixto se pierden las vuelas, aunque es peligroso genera la mala. Con una beba echa mucha pala, y va a caer la luna, tanta lincha parra. Anís con dos de raje, sí señor, me chan en el aire. Cantar con calor, grito de pecho, pa' echar este grito, que lindo es Jadisco, palabra de honor. Sí señor. ¡Gracias señor! ¡Sí señor!